a las informaciones el chisme las noticias del mundo del arte y del espectáculo lo que anda por ahí en las redes sociales la cosa está fuerte como es de costumbre porque es que los artistas no dan tregua y de plato fuerte a plato fuerte como mencionaste las cosas que suceden en la vida de los famosos a veces uno se sorprende a veces no pero una pareja que tenía mucho tiempo sin dar agua de beber era camilo y evaluna ellos se dieron cuenta de esto y ya publicaron una fotografía por ahí una fotografía que no es apta para pasarla a este horario por el programa obviamente porque es un horario donde también aunque los niños estén algunos en las escuelas hay otros que no pudieron ingresar a clases porque no había suficiente espacio entonces hay que cuidar la integridad de la integridad de nuestros menores gran revuelo ha causado la cantante baluna montaner en redes sociales tras compartir lo que algunos han catalogado el mejor lado de su esposo el también cantante camilo resulta que va público una foto de padre del padre de su hija que por supuesto mientras él se daba una ducha y a través del espejo se aprecia la anatomía del colombiano señores ahí no hay casi nada la imaginación solamente faltó un poquito más de inclinación para que se terminara de ver todo el proceso porque la parte de detrás lo conoce todo el mundo ya gracias a su propia esposa eva luna bueno y la de el lado la del lado ahora se conoce también solamente faltó de que el espejo que estaba en el fondo estuviera una inclinación un poquito más rosa era otra cosa exactamente pero tras la publicación los comentarios entre los seguidores de la actriz se dividieron unos a favor y otros en contra aunque la familia montaner ha querido hacer partícipe a su público de cada momento de su vida algunos aseguran que se están excediendo ya que hace unos días ricky montaner también fue noticia tras tatuarse el trasero de su esposa señores que esta familia es bastante peculiar ellos también grabaron sus reality sus cosas porque hay que verdad llamar la atención en este caso se le vio la parte trasera totalmente a camilo empieza cabeza si fue su esposa que lo publicó verdad si hubiese sido que se filtra la foto hace filtro esta foto y ahí comienza el chisme no sé qué pero fue la misma valuna que lo publicó entonces quién va a estar discutiendo por eso pero ella quiso que las demás disfrutarán lo que ella ve a diario problema de ella pero hay que ver porque también muchas de las fanáticas de camilo no quieren que lleven a evaluna sus conciertos que la deje guardada por allá entonces no entiendo ya le da un regalo a esas personas pero es que esto es un sentimiento amor odio porque desde que inició la relación tú sabes muy bien que la forma de ellos expresarse del amor a muchos como que a muchos como que les empalagaba o las maneras tan peculiares de hacer las cosas siempre ha estado este timidiretes dentro de los fanáticos de cada uno entonces esto no esto no va a terminar así pero yo digo una cosa no todo se publica hay ciertas cosas íntimas que es mejor dejarla guardada y no estar exponiendo sabemos que ustedes son muy abiertos a su público su relación los momentos extraños y felices todo lo hemos vivido con ustedes también porque hemos visto la publicación es claro como está instagram que usted no necesita seguir a nadie es los vídeos de ellos habla de su vida porque hicieron un vídeo de por primera vez que uno de la boda el otro que fue mi persona favorito que también narra su luna de miel la narra su boda la canción de índigo del nacimiento pero que tú dices en el caso de las canciones uno dice bueno pues se está convirtiendo en arte o que es un poquito más aceptable de tu ver una foto de tu esposo publicarla en fuera para ellas eso es arte ok sin arte para ella eso es su dios del olimpo su zeus su thor dios del su es del trueno para los para ti el tour es el real el que hace el papel verdad para ellos su camino aquí voy a hacer doble cara aquí voy a hacer todo porque yo me disfruté de esa escena de ok claro me gustó para que tú veas así como tú te disfrutaste de esa escena puede que muchos hayan disfrutado esa foto otras no pero muchas sí porque él tiene una fanaticada que es muy fiel y que también llama la atención así como a valuna le llama la atención así que preguntaban que que era lo que valuna le veía bueno a camilo que no muestre y que no muestre la otra parte para que ok imagina que la otra parte sea totalmente diferente diferentes aspectos que ya se han hecho con esta fotografía de espalda cambiemos de tema